La capital de China Lo que el público de las olimpiadas no verá son las entrañas de esta megaestructura El empeño por creer en lo increíble Creo que todos nos quedamos un poco de piedra, ¿quieres hacer qué? Las vidas suspendidas Mi mujer no quiso hablarme durante un tiempo Y la fuerte estructura de 30 metros de alto Parece una locura, pero es seguro El Centro Acuático Nacional es una pieza visionaria de ecoarquitectura Un monumento brillante para la China del siglo XXI Y un homenaje al grupo que conquistó el miedo y la duda Y no paró hasta conseguir hacer realidad lo imposible Antes de continuar dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita Pekín Los materiales llegan a una obra Lo que no es inusual en esta ciudad obsesionada con la construcción Pero estos materiales Y este edificio Son diferentes Muy diferentes 90 kilómetros de acero 22.000 vigas Que no siguen las convencionales líneas rectas Un laberinto de metal Hay acero suficiente para dar más de 200 vueltas A una pista olímpica de atletismo Y cubierta de plástico 100.000 metros cuadrados Lo suficiente como para cubrir 14 campos de rugby Cortado en cuadrados de 9 metros de diámetro Pero solo las dos décimas partes de un milímetro de ancho Casi ocho veces más fino que un penique Oficialmente se llama el Centro Acuático Nacional Pero en el mundo de la mega arquitectura Se conoce como el cubo de agua Es un panel fascinante Que parece tan ligero y frágil Como un juguete de latón Pero en realidad Pesa 6.000 toneladas y media Casi tanto como todo el metal de la Torre Eiffel Y entre las paredes y el techo Nada más que aire No hay nada igual ¿A quién se le ha ocurrido este edificio tan alucinante? Son parte de un equipo de élite De 100 arquitectos e ingenieros Un equipo que imaginó una idea original Alucinante Y aparentemente imposible Y la convirtió en realidad Sydney, Australia, 2002 El estudio de arquitectos PTW Y los ingenieros en estructuras de la australiana RUP Se unieron a un consorcio chino Liderado por la constructora estatal china CSCC Y fueron por uno de los contratos más codiciados de la construcción Hay tensión desde el primer día China ha invitado a los arquitectos más importantes del mundo A transformar Pekín en una ciudad olímpica Como nunca se había visto antes El objetivo del equipo chino-australiano Diseñar y construir un prestigioso recinto de natación para las olimpiadas E inmediatamente se encuentran de bruces con un proyecto descorazonador El Estadio Olímpico Nacional También llamado El Nido de Pájaro Una obra maestra imponente a sólo un kilómetro del lugar Donde se erigirá el centro acuático El equipo buscaba un diseño que sorprendiera a los jueces Y buscaba Y buscaba Y buscaba Y entonces Después de casi seis semanas de frustración Y con el límite del plazo acercándose inexorablemente El momento de la eureka Burbujas de jabón A pesar de que parezca que lo hacen al azar Las burbujas de jabón siempre se unen en patrones regulares En células de 12 a 14 lados La división de espacio más eficiente de la naturaleza Y a pesar de su apariencia frágil Una estructura infinita de burbujas conectadas Forma una geometría propia de un edificio de alta tecnología Lo bastante resistente como para ser el modelo de una megaestructura Tres membranas de jabón siempre se juntan en 120 grados Como el símbolo de Mercedes Y en esa línea en la que se unen los tres símbolos Hay un eje que podemos utilizar como estructura Así que colocamos un tubo por debajo Cuatro de las líneas se unen siempre formando un nódulo En el que podemos insertar una vara Y meter tres piezas más formando una estructura Por fin El equipo tiene un diseño lo suficientemente atrevido y original Como para ganar la competición Lo que no tienen es tiempo Lo más duro fue hacer el modelo para enseñar a los jueces Cómo quedaría el edificio una vez terminado Nadie sabía si era posible construir el modelo De un edificio tan complejo en cinco semanas Estábamos desesperados En ese momento nos quedaban dos semanas Y no sabíamos cómo íbamos a presentar la maqueta En Melbourne En Melbourne En Melbourne Encontraron una compañía Que al menos estaba dispuesta a intentarlo ARRK Australia Está especializada en un proceso Denominado prototipo rápido Utilizan un láser computerizado Para esculpir el modelo de un nuevo producto A partir de un tanque de resina epoxi Cortándolo en capas De solo la centésima parte De un centímetro de espesor Durante años La mayoría de sus clientes han solicitado modelos de productos como jarras de agua, tubos de pasta de dientes y cascos de carrera. Entonces decidimos dividir el cubo de agua en secciones. Y PTW, los arquitectos, vinieron con equipaje de mano, metieron cada sección en sus bolsas y volvieron con ello a Pekín. Creo que en ese momento solo nos quedaban unas horas. El modelo terminado llegó antes de la fecha límite de la competición. El equipo esperaba la decisión de China. Sabían que perder sería duro. Pero también que ganar y tener que construir algo que nunca antes se había hecho, podría ser incluso peor. Julio de 2003. Después de casi cuatro meses trabajando siete días a la semana, día y noche, el equipo del cubo de agua tiene noticias. Votando por internet, los chinos habían decidido que el cubo de agua se convirtiera en el centro olímpico de natación. La reacción del equipo, alegría, seguida de pánico. Cuando volvieron de la competición, tenían algunas imágenes. Así es como será. Creo que todos nos habíamos imaginado que sería un recinto acuático más simple. Nos quedamos de piedra. ¿Quieres hacer qué? De hecho, las autoridades chinas se preguntaban lo mismo. China había votado por un edificio sin igual. Ahora sus diseñadores tenían que probar que realmente podían construirlo. El cubo de agua es un panal de acero gigante de 22.000 varillas de acero que no siguen las líneas rectas convencionales. Parecen colocadas al azar. El techo y las paredes tienen que ser 100.000 metros cuadrados de burbujas. Fabricadas con algo lo suficientemente ligero y flexible como para poder cubrir este aparente laberinto caótico de acero. Pero lo bastante resistente como para soportar las tormentas de arena de Pekín. Los veranos asfixiantes y los inviernos congelados. Cristal, demasiado pesado y frágil. Cemento, un desastre para el diseño. La respuesta llegó de fuera. Os presento al increíble ETF. Esto es un trozo de ETF. Fantástico, ¿verdad? ¿Te imaginas construir un edificio con esto? ETF viene de etileno tetrafluoretileno. Los químicos lo llaman fluoropolímero. El resto lo llamamos plástico. Podría parecer papel transparente para envolver alimentos o una bolsa de basura, pero el ETF es un plástico diferente. Un plástico compasado. En 1938 un químico estadounidense, la Deepont Chemical Company, estaba experimentando con gases y accidentalmente creó una nueva sustancia conocida en todo el mundo como teflón. Desde 1960 el teflón ayudó a millones en la cocina. Pero mucha gente no tenía ni idea de que no siempre había sido una capa que facilitaba cocinar con las sartenes. Originalmente el teflón tenía un propósito mucho más serio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos lo utilizaron para recubrir las juntas dentro de las primeras bombas atómicas para evitar la corrosión y asegurar el éxito. En 1970 Estados Unidos estaba enviando cohetes y astronautas más allá de la atmósfera de la Tierra. Y necesitaban protegerlos de la radiación cósmica. Así que la NASA y Deepont manipularon la estructura química del teflón y crearon el ETF. En los 60 y 70 apareció la cúpula geodésica y otras innovaciones arquitectónicas. No mucho antes de que los arquitectos e ingenieros se dieran cuenta del potencial del ETF. Los rayos ultravioleta del sol no afectan al ETF. Algunas muestras fabricadas hace décadas todavía parecen nuevas. Pesa el 1% del peso del cristal y es mucho más flexible. Además increíblemente, es mucho más transparente y deja pasar más luz. Y gracias a su origen espacial, es un aislante espléndido. Actualmente el ETF cubre algunas de las estructuras más impresionantes del mundo, como el proyecto Eden en Cornwall, Inglaterra. Y el Allianz Arena de Múnich, que albergó la Copa del Mundo de 2006. Pero los 100.000 metros cuadrados del cubo de agua conforman la construcción con el ETF más grande del mundo. Una estadística impresionante que preocupa a los oficiales chinos. Se preguntan qué ocurriría si 100.000 metros cuadrados de plástico se incendiaran con 20.000 espectadores olímpicos dentro.